La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo, quien es candidato presidencial por el Partido Demócrata Institucional, el PDI. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad, encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido, mucho gusto. Un honor, de verdad que sí. Señor Domínguez Trujillo, ¿cuándo usted decidió y por qué decidió lanzarse a la carrera política, a una carrera tan difícil y más a la presidencia de la República? La realidad es que a partir del año 2000 empecé a hacer vida aquí en República Dominicana, a partir del 2002 me empeñé a conocer o por conocer todo el país, toda la geografía, visitar todos los puntos, los 158 municipios en ese momento. Y vi realmente un descalabro social. Nosotros nos metimos cuerpo adentro, en el seno del pueblo y nos dimos cuenta que realmente el país estaba cayendo a pedazos, que el dominicano en su gran mayoría no tenía posibilidad de un buen sistema de salud, comida y todas las cosas básicas, que son propio de un país democrático, avanzado y demás. Y entonces siempre he sido un fanático de la historia, siempre he sido un fanático de la política, pero desde afuera un analítico, vamos a decir. Y vi dentro del sistema político de aquí tantos errores, tantas situaciones que se podían corregir y habiendo tenido la oportunidad de desarrollarme dentro del marco de una democracia, entendí que aquí en la República Dominicana hace falta una verdadera democracia desmontando un sistema que ya es arcaico, que viene justamente de la dictadura en el 1930 y que la institucionalidad gubernamental se tenía que desmontar y muchas cosas que nadie estaba diciendo. Entonces, decía, bueno, si nadie lo dice, si yo tengo la formación, tengo la posibilidad de hacerlo, pues me toca a mí salir al frente y empezar a hablar de esas cosas, de esos temas tan difíciles, y pues poco a poco se fue desarrollando esto lo que es hoy un proyecto presidencial a favor de la República Dominicana. ¿Usted piensa que usted sería la opción distinta dentro del escenario político dominicano? ¿Y si es así, por qué? Bueno, sin lugar a duda, porque realmente los planteamientos que nosotros estamos haciendo son planteamientos que nadie habla de ello. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, el tema de la descentralización de gobierno, que creo que es un punto muy importante, emulando el sistema, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde nosotros podemos reducir el tamaño del gobierno central y poner en manos de cada provincia su capacidad productiva para que sean las provincias que aporten al Estado y no el Estado que maneje las provincias, que lo hacen de una forma de meda la ganaria y en esa misma tesitura, que el gobernador de cada provincia sea elegido por el pueblo, los jueces de cada provincia elegidos por el pueblo, el presidente de la Cámara de Cuentas, que es el veedor principal en contra de la corrupción, sea elegido por el pueblo, y empezar a democratizar y crear los estamentos de una real sociedad democrática. Usted ha dicho en numerosas intervenciones públicas que ha tenido y que le han preguntado de su abuelo, el dictador Rafael Leonidas Trujillo, usted dijo, bueno, yo soy un demócrata y lo que hizo otra persona no lo he hecho yo, pero ¿con cuál sistema usted se identifica más? ¿Con el sistema de donde usted se crió en Estados Unidos, democrático, vamos a decir, una nación democrática, o le queda algo que le inspira de lo que fue el régimen de su abuelo? No, es que yo soy enteramente democrático a carta cabal, yo conozco las dictaduras porque he leído sobre todas, las de mi abuelo, Rojas Pinilla, en fin, Somoza, todas las dictaduras, pero desde un punto de vista histórico, e incluso yo entiendo que aquí existen aún bemoles de la dictadura, que nosotros debemos corregir elementos de la dictadura. La policía nacional todavía es una herencia de la dictadura. Totalmente, incluso, vuelvo y repito, la institucionalidad gubernamental, donde el presidente se convierte en un ente fundamental, casi un cacique, un líder. Usted siente que es una deuda histórica que tiene la familia, desde la parte, en el caso de su madre, Trujillo, con la sociedad dominicana, y usted quiere ser presidente para hacer algo distinto, y como que, limpiar ese pasado. Yo le voy a decir una cosa, eso es un punto que nunca lo había pensado, muchas personas me lo han traído a colación, y yo creo que es algo incluso intrínseco, aunque algo que no lo pensé conscientemente, pero sí en el subconsciente, yo entiendo que sí quisiera yo poder dejarle a mis hijas, por ejemplo, una herencia positiva de algo que nosotros podemos hacer, y creo que las condiciones están dadas para crear un sistema netamente democrático aquí, consolidarlo, y que sea legado, por ejemplo, y decir, bueno, mira, el nieto es diferente, el nieto es otra cosa, el nieto es democrático, el nieto ha impulsado una verdadera democracia aquí en la República Dominicana, pero más allá de ser el nieto, yo quiero que la gente me conozca por mí, por quien soy, y que el pueblo sea quien decide si yo soy apto para... Sin embargo, va a ser difícil usted separar esa situación. Por ejemplo, todavía en nuestro país, cuando se dan estas cuestiones de criminalidad, hay gente que dice, aquí hace falta un Trujillo. Sí, claro. Claro, hay otra parte de la población, la que sufrió prisiones, la que sufrió muertes de familiares, que todavía están vivos, que rechazan totalmente, incluso hasta su participación en política. Ustedes tienen que mover, entre una cosa y otra, entre el que quiere una mano dura, ayer al presidente se lo preguntaron, mano dura, el presidente dijo, no, porque esto es un sistema democrático. Bueno, ahí yo comparto totalmente el criterio del presidente, que lo que la gente no está pidiendo es una dictadura, y yo creo que no se puede desnaturalizar lo que dicen la gente. Ellos no están pidiendo una dictadura. Y muchas de las personas que dicen eso no conocieron la dictadura tampoco. O sea, lo están diciendo porque sí, aquí hace falta, porque la gente tiene un referente de orden, de disciplina y demás, pero jamás nadie está pidiendo aquí una dictadura. Ahora bien, entendiendo eso, la meta mía no es conquistar a las personas que tengan esa visión, sino los contrarios. Las personas que digan, no, yo no quiero que él participe en política, porque esas son las personas que nosotros tenemos que convencer que realmente nosotros sí somos diferentes, y ese es el blanco que yo quiero dirigirme a ellos, y darle a entender que este es un proyecto de nación que favorece a todos los dominicanos, sin rencillas personales, ni carga histórica, ni nada. Una nueva generación de hacer política. Usted dijo que, usted quiere que lo conozcan como yo soy, usted dijo que yo soy, como yo, como quien soy, ¿y quién es usted? ¿Cómo se define Rancis Domínguez Trujillo? Un dominicano a carta cabal. ¿Y cómo somos los dominicanos según su visión? Bueno, merengueros, contentos, fiesteros, alegres siempre, personas muy nobles, personas muy nobles, y yo lo he visto en el campo donde usted llega, y la gente que se le está cayendo la casa a pedazos, le da todo lo que tiene. Le da todo, venga, tómese un cafecito, un caldo de gallina, todo tipo de cosas, ese es el ser dominicano, diría yo que el ser más especial, donde quiera que uno va, dicen la gente, yo fui a República Dominicana, ¿qué le pareció? Oh, la gente, la gente, eso es increíble, en medio de grandes adversidades y vicisitudes, siempre con una sonrisa. Rancis, ¿hay quienes cuestionan que tú tienes, hay cuestiones constitucionales que impiden tu candidatura? Una que dicen que tú no has vivido en República Dominicana, y la otra que tú tienes la doble nacionalidad, si tú eres dominicano, pero tienes nacionalidad norteamericana. Mire, en cuanto al tema de la residencia, yo tengo desde el 2002 haciendo vida aquí en la República Dominicana, con casa, pagando electricidad, pagando teléfono, pagando todas esas cosas. Si usted se preparó. No, usted sabe que en ese 2002, a mí me han ofrecido todo tipo de cargos a través de los años, yo siempre me he rehusado, porque nunca he querido participar en la política, porque yo digo que la política es lo más sucio que hay, no solo aquí en la República Dominicana, en todas partes del mundo, incluso ayer me dijo alguien, es que los políticos dicen que son mentirosos, digo, comparto plenamente ese criterio. ¿Y entonces? No, bueno, yo creo que nosotros podemos marcar la diferencia, y cuando uno ve que las condiciones están dadas para ello, que uno puede marcar la diferencia, por ejemplo, yo le digo a los dirigentes míos, no hable mentira, cumplan, lleguen a tiempo, no se den aires de importancia, señores, nosotros somos parte de un proyecto de nación, de pueblo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y no decir, cuando yo llegue yo voy a ser, sino desde ahora, ser el ejemplo de todas esas cosas, porque lo más importante es que tiene que llegar el mensaje, el mensaje es que hay que cambiar la política en la República Dominicana. Pero, don Rafi, el tema de la doble nacionalidad. Bueno, volvemos al tema de eso, y pensaba que iba a... No, mentira. No, realmente, tengo desde el 2002 viviendo aquí en la República Dominicana, y tengo mi primer pasaporte desde el 1975. Entonces, la constitución en el artículo 18 dice claramente, uno tiene que ser padre, perdón, para ser dominicano, tiene que ser de padre o de madre dominicano, en este caso, yo tengo los dos padres míos que son dominicanos, entonces, yo tengo una condición, la condición es que yo nací en los Estados Unidos, yo no adquirí ninguna nacionalidad. Ahora, siendo así la cosa, yo no tengo cómo decir, yo no nací en los Estados Unidos. Es como que me quieran decir a mí, para ser presidente, usted tiene que tener pelo, bueno, está bien, yo me pongo un peluquín, pero yo sigo siendo calvo. Es una cosa extraordinaria. Entonces, nosotros tenemos claro el hecho de que el camino constitucional nos favorece a nosotros, y realmente, yo le digo a la gente, señores, por un pedacito de papel, a mí me van a cuestionar que yo soy o no soy dominicano, yo tengo mi pasaporte desde 1975, y lo llevo con mucho orgullo, y nunca he optado por ser otra cosa que dominicano, que es lo que yo soy, de pura cepa, y eso nadie me lo puede negar. ¿Tiene un ejercicio privado? ¿Cuál es su formación? Desarrollador de empresa, yo formé mi primera empresa a los 21 años, allá en los Estados Unidos, una imprenta comercial, que trabajó mucho con la industria de la música, todo lo manejábamos para Latinoamérica, y luego de eso, una empresa de bienes raíces, y diferentes cosas inherentes a bienes raíces, una oficina de arquitectura también, o sea, he trabajado mucho, y sigo trabajando. Vamos a una breve pausa, con su permiso, y los amables televidentes, vamos a entrar, cuáles son sus planes de gobierno, y otras preguntas más que tenemos. Volvemos en unos minutos, con el licenciado Ramfis, Domínguez Trujillo. Nos acompaña esta mañana en Telematutinos, el licenciado Ramfis, Domínguez Trujillo, quien es candidato presidencial, del partido demócrata institucional, el PDI. Yo tengo varias preguntas, una de ellas es que vi, la política aquí cuesta mucho dinero, y de hecho dice que, aquí se dice que se gana con dinero, y usted en una entrevista, que recogí en los medios de comunicación, dijo que usted contaba con 50 millones de dólares, para su candidatura presidencial, yo quiero que usted me confirme, si eso es cierto, y de ser cierto, ¿de dónde salieron esos 50 millones de dólares? Mira, yo en esa entrevista, lo que quise dejar claro, es que lamentablemente, debido al sistema de clientelismo, que se ha impuesto aquí en el país, que era muy lamentable, que nosotros tuviésemos que buscar 50 millones de dólares, para la primera parte de la candidatura, y esa es una realidad, nosotros vamos muy bien en ese sentido, porque hemos tenido un gran apoyo, del sector empresarial, aquí en la República Dominicana, absolutamente, ¿lo está apoyando? Sí, absolutamente, y así mismo, fuera de la República Dominicana, muchas empresas, que han visto en nosotros, la posibilidad de llegar a la República Dominicana, y trabajar dentro de un marco, de riesgo político mitigado, de condiciones favorables, dentro del marco del sistema jurídico, aquí, y han dicho, no, mira, yo quiero trabajar en materia de energía, en diferentes sectores, incluso en Israel, nosotros tenemos un viaje pendiente, a invitación del primer ministro, para ir a ver varias empresas, que quieren venir aquí a aportar a la República Dominicana, y son empresas que sí, que nos están apoyando fuertemente, y así mismo, la diáspora dominicana en los Estados Unidos, que es muy fuerte, cuenta con dos millones y pico de dominicanos, y ellos han dicho presente, copiando el sistema del presidente Obama, que utilizaba las redes para recaudar fondos, y ha sido una cosa extraordinaria, porque ese espíritu de dar, aportar a su país, lo hemos visto manifestándose en los fondos, en la recolección de fondos para la campaña. El tema de la criminalidad, la seguridad ciudadana, que hoy por hoy es la principal preocupación de los dominicanos, ¿cómo afrontaría en un gobierno eventualmente suyo ese tema? Bueno, ese es un tema muy triste, yo por los recorridos que hemos hecho, me propuse recorrer los 158 municipios, y en San Francisco, por ejemplo, de Macorí, caminando por las calles, me encontré una joven que me empezó a gritar, Ramfi, Ramfi, trancada tras las rejas de su casa, y me le acerqué, le dije, ven mi amor, dame un beso y un abrazo, y me dijo, no, no, que no me siento bien, y digo, no, pero ¿por qué? ¿qué pasa? ¿no? ¿le tienes miedo a la gente? No, no, es que yo no salgo de mi casa, y yo digo, ¿qué pasa? Dice que en el último mes me han asaltado cuatro veces en camino a la universidad, entonces, eso es algo que no podemos seguir tolerando en este país, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una reforma masiva a las fuerzas castrens, y las fuerzas policíacas, ¿cómo? Primero, tenemos que ver que ya hay un descalabro allí dentro, y que hay muchos agentes que justamente por los salarios cebolla, como dijo un agente de la policía hace un tiempo, han tenido que incurrir en la delincuencia, ¿cómo se le puede pagar nueve mil pesos a un agente de la policía, cuando la canasta básica cuesta 29 mil pesos? Entonces hay que darle salario digno, extirpar ya de esas fuerzas, toda esa cizaña, toda esa mala, esa mala, esa pulga que se han penetrado ahí, sacarla y volver a capacitar a esa gente, dándole salarios dignos, uniformes, porque muchos tienen que comprar sus propios uniformes, capacitación, la posibilidad de comprar casa propia, salud para su familia, y toda esa serie de condiciones, y también entonces, trabajar en el manejo de la justicia, para que se pueda transparentar, para que los casos no se engaveten, para que la justicia dominicana no esté a la venta, al más alto postor, y una serie de cosas, hay que transparentar el manejo, y hacer cumplir las leyes de la República Dominicana, y en dado caso, que nosotros veamos alguna debilidad de allí dentro, pues entonces maximizar las penas, y dejarle ver, y una reforma también del sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario, es de castigo, tenemos que hacer realmente un sistema reformatorio, donde los reos se pongan a trabajar, como hacen en los Estados Unidos, donde los reos tengan acceso a educación, a formación cristiana, católica, espiritual, y tenga la posibilidad de volver a integrarse, a la vida, a la sociedad dominicana, y aportarle algo. ¿Tiene justamente fundamento en ese temor que tiene la población dominicana, por el tema de la inseguridad, que usted ande con tanta seguridad? Bueno, yo le digo una cosa, en la República Dominicana, yo no salgo solo, aún sin hacer política. No, porque yo no he visto ningún candidato presidencial, en toda mi carrera, como comunicadora, que tenga una seguridad tan efectiva, y tan amplia. Bueno, Vincho Castillo en su momento, si la tenía así. No, ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros contamos con dos equipos de seguridad, el de los Estados Unidos, y entonces uno aquí en la República Dominicana, el de los Estados Unidos, viene voluntariamente a acompañarme, entonces cuando la gente ven, dice, oh, hay tanta gente, digo, es que son dos, realmente, a uno el que le corresponde estar, el otro lo hace por voluntariedad, que yo no se lo puedo evitar, porque imagínese. Usted también ha tenido fundaciones, y ha hecho obras sociales, y una de esas fundaciones, y usted me corrige, se llama Rafael Leonidas Trujillo. No, no para nada. Hay un centro, o algo que usted le puso el nombre de su abuelo. Sí, sí, hay una, no, eso fue en su momento, se creó una fundación histórica, pero no una ONG para hacer trabajo. Pero esa fundación, eso, ¿por qué el nombre de su abuelo? ¿Es el nombre del abuelo o el nombre del dictador? ¿Cuál de los dos era? No, en ese momento fue el nombre del dictador, porque justamente la intención de esa fundación es esclarecer toda la historia de la República Dominicana, los aspectos negativos, los crímenes, las vejaciones, toda esa serie de cosas, y también las hazañas que se alcanzaron en ese momento, que representan la grandeza del pueblo dominicano. Y esa fundación tenía un trabajo académico, pero ya yo tengo cuatro años que me desligué, que renuncié incluso como vicepresidente ejecutivo de esa fundación, pero nosotros sí tenemos hace unos años una fundación, que es Fundación Patria Dominicana, que se encarga de hacer obras benéficas, obras caritativas por todo el país, fuera del marco político, porque yo no mezclo una cosa con la otra. También hay un tema que usted ha tratado y que en las encuestas parece como un motivo de preocupación para los dominicanos, que es la inmigración masiva y legal de haitianos, desplazando a los dominicanos, ya vemos que en la criminalidad están metidas también los haitianos. ¿Cuál es su posición en relación a ese tema? Fue muy fuerte. Nosotros, yo entiendo que la República Dominicana, tanto como los Estados Unidos, es un país libre y soberano y tiene el derecho de imponer su política migratoria. En los Estados Unidos ha habido una doble moral, sobre todo en la última gestión del presidente Obama, porque mientras nos han querido imponer a nosotros, o nos quisieron imponer, porque esa política está cambiando, una migración haitiana altamente perniciosa para el país, ellos estaban deportando 2.200.000 inmigrantes ilegales allá en los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos el mismo derecho. Lo primero que hay que hacer aquí es hacer un proyecto de repatriación masiva para que todos los nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular sean repatriados a su país. Luego de eso, todos los que quieran venir a trabajar aquí, que entiendo que sí necesitamos la mano de obra haitiano, haitianas se tienen que someter a una visa de trabajo y hacer cumplir la ley 80-20, que dice que el 80% de todas las empresas en República Dominicana tienen que ser constituidas con más... ¿Y el control fronterizo con unas fuerzas armadas que cobran peaje y que permiten entrar armas, drogas, caetianos, etcétera? Lo primero que hay que hacer es reformar la fuerza castrense. Y siempre lo he dicho, ahora, cuando a esos jóvenes se les pongan salarios dignos, capacitación, y crear una fuerza élite para la frontera, yo siempre he dicho que cualquiera de ellos que incurra en la venta de un pasaje que le permita transportar drogas, toda esa serie de cosas, hay que someterlo por traición a la patria, porque ese es el trabajo de ellos, es de defender la soberanía del país, y si ellos incurren en esa indelicadeza, en ese desliz, tienen que pagar por ello. Hay que ser fuerte con esos militares, luego, vuelvo y le digo, de darles condiciones de vida, porque hoy por hoy le estamos mandando un mensaje errado diciéndole a ustedes, no pueden sobrevivir con lo que le paga el Estado, por ende ustedes tienen que salir a la calle a delinquir, porque si no, no pueden sobrevivir, y sus hijos no comen, ese es un mensaje errado. ¿Favor es el muro? Claro, sin lugar a dudas, yo creo que ese tiene que ser el último paso en la construcción de un muro, porque nosotros tenemos desde el 1801, a seis años de la firma del Tratado de Basilea, cuando se consolidaron las delimitaciones fronterizas, fuimos blancos del primer ataque, siempre ha sido numerosos conflagraciones bélicas, todo tipo de situaciones fronterizas, justamente producto de ese afán por venir aquí a República Dominicana, entonces la única forma es limpiar la política migratoria, ordenar la casa, y después construir un muro para que esta situación que nosotros tenemos hoy por hoy, no vuelva a repetirse jamás en nuestra historia, aquí hay un solo país, una sola bandera que es la República Dominicana. Ramsey, ¿quién es su líder político favorito? ¿Quién lo inspira? Puede ser de la historia, puede ser contemporáneo. Tengo muchos, tengo muchos, el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos, me fascina, me encanta su liderazgo, porque tenía un concepto de la economía muy clara, que era lo que le llaman a los Estados Unidos el trickle down theory, que decía que había que apoyar el sector privado, para que luego de eso el sector privado generara los recursos, dinamizar a la economía para poner a todo el mundo a trabajar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en República Dominicana, dinamizar el sector privado, poner a todo el mundo aquí a trabajar, porque el nivel de desempleo aquí es demasiado alto. Es decir, ya achicaría el gobierno y que crezca el sector privado. Y que crezca el sector privado, eso es lo más importante. Y de los políticos dominicanos, ¿y si les reconoce algo a este gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, yo le digo, aquí en la República Dominicana, tenemos muchos líderes a través de la historia que han hecho un trabajo, y yo creo que todos y cada uno de ellos tienen algo positivo. ¿Quién? Por ejemplo, a la guerra le gustaba. Yo creo que todo. Bueno, yo creo que el doctor tuvo sus aspectos positivos en defensa de nuestra soberanía. ¿Y Lionel? ¿Qué hizo el cambio? El presidente Fernández tuvo el tema tecnológico que trajo al país, que es muy importante, lo que hay que tener cuidado es que el aspecto tecnológico del país se adelante, como hemos visto, al progreso, al desarrollo social. Y eso es algo que nosotros tenemos que marcar la diferencia, haciendo que el sector social, que el sector práctico del país, se pueda adelantar lo suficiente para estar a la par con el adelanto tecnológico. Por hoy tenemos 70% del país que tiene cobertura de Internet, pero tenemos unos niveles de pobreza que no justifican eso también, porque no podemos ser un país pobre, pero tecnológico. Hay una contrariedad ahí. Entonces tenemos que resolver la pobreza del país, poner el país a producir, para entonces nosotros darle cabida y abrir las puertas al nuevo paso del mundo, que es la tecnología. ¿Cuál es su opinión de Donald Trump? Bueno, Donald Trump yo lo apoyé desde el primer día, porque tiene una coherencia ante el tema migratorio que nosotros tenemos que enarbolar aquí en la República Dominicana. Y como dominicano, aunque me preocupan los dominicanos que quieran ir a la República Dominicana, yo prefiero decir, señores... Que quieran ir a Estados Unidos. Yo prefiero decir, vamos a resolver la situación aquí en la República Dominicana para que los dominicanos no se tengan que ir a los Estados Unidos y respetar la política migratoria de los Estados Unidos. Entonces lo otro es, por ejemplo, siendo dueño de empresas allá en los Estados Unidos, tengo que decirle que desde que entró el presidente Trump, la economía se ha dinamizado. La oficina, por ejemplo, de arquitectura de nosotros, de bienes raíces, ha duplicado su trabajo en el periodo que tiene el presidente Trump, porque es una persona que es un empresario, lo cual también tenemos muchas similitudes en ese sentido. Es un empresario que viene a limpiar la política de los Estados Unidos y pese a tener una prensa en contra, ha hecho su trabajo calladito, que haya cometido errores. Nadie es perfecto, pero lo que le gusta a la gente es lo que está haciendo el trabajo del presidente Trump y el manejo que él tiene por las redes se nota, se fija. Incluso quería hacer un pequeño aparte en ese sentido, porque nosotros ahora estamos preparándonos para lanzar las redes de la campaña fuertemente con un equipo de estrategia que justamente trabaja o trabajó en la campaña del presidente Trump. Y me gustaría aprovechar el espacio, si me lo permiten, para pasar una pieza corta de un minuto que nosotros vimos ayer, me enviaron ayer y me pareció tan formidable la coyuntura aquí hoy para ver si lo podemos transmitir. La tenemos, señor director. Si la tiene, vamos a tirarla. La están arreglando. Ah, bueno, perfecto, porque es una pieza muy bonita, que quiero que ustedes la vean, pero eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo ahora, entendiendo que la tecnología, las redes digitales y toda esa serie de cosas tienen una incidencia muy fuerte en la sociedad dominicana. Ya hoy por hoy el 60% de la población tiene acceso a Facebook, tiene acceso al WhatsApp y toda esa serie de cosas que son parte muy importante de esta sociedad. Pero para resumir, Ramón, creo que el trabajo del presidente Trump en los Estados Unidos se está viendo y que en la medida que vaya pasando el tiempo vamos a ver más aspectos y más aspectos positivos. Las relaciones de la República Dominicana con China y también el triunfo de López Obrador en México. Bueno, lo de China me preocupa por varias razones. En primer lugar, teníamos una relación con Taiwán de 77 años, donde Taiwán había venido aquí a aportar a la República Dominicana, habían donado helicópteros y un sinnúmero de cosas. Y esa relación fue una relación consolidada a través de los años y ellos nos dieron el espaldarazo en muchas ocasiones. Pero más allá de eso, me preocupa lo que viene conjuntamente con esa relación con China, que es un préstamo de 3 mil millones de dólares. Porque hoy por hoy nosotros exhibimos una deuda de 52 mil millones de dólares que sobrepasa el 70% que todos los economistas dicen que ya al pasar esa brecha del 70% ya nos convertimos en un país fallido. El 70% del PIB, es decir, que cuando nosotros sobrepasamos el límite de 42 mil millones de dólares, nos convertimos en un país fallido. Ahora somos un país sumamente fallido y el tema del endeudamiento está comprometiendo altamente nuestra soberanía. Y eso me preocupa más allá que cualquier otra cosa. Pero también está la situación de que es un presidente muy malo, diplomático, haber cortado relaciones así de golpe y porrazo. De modo que es una situación preocupante para mí. ¿López Obrador, México? Un líder que demostró que el pueblo estaba ya cansado y el desgaste del gobierno, del PRI, los partidos tradicionales. Ese es el efecto que nosotros tenemos aquí en República Dominicana y creo que es un gran ejemplo a seguir. Ahora vamos a ver el trabajo que hizo. Mucha gente lo tiene entildado como comunista o como izquierdista, pero tuvo una reunión muy importante con el presidente de las asociaciones empresariales de allá. De modo que creo que puede ser un gobierno positivo y hay que darle el beneficio de la duda. Ahora, el tema de la corrupción, ¿cómo usted lo va a enfrentar? Fatal, fatal. Eso hoy consume una cuarta parte del presupuesto. Según Transparency International, se consume 5 o 6% del PIB. Estamos hablando de 3.000, 3.600 millones de dólares, que es una cuarta parte del presupuesto nacional prácticamente. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que enfrentar de una manera preponderante para poder resolver esa situación. Lo primero es que hay que hacer que el sistema jurídico de la República Dominicana cumpla su función y el endeudamiento del país se tiene que resolver y para ello tenemos que contar con la erradicación de la corrupción, poniéndole ejemplo y sometiendo a todas las personas que hayan incurrido en la malversación de fondos, porque hay que dejar ese ejemplo claro. Aquí hay presidentes que han dicho, no, yo no tranco presidente, yo no tranco esto, yo no tranco lo otro. Aquí hay que trancar a quien sea en aras de resolver el tema de la corrupción. Eso es lo primero y nosotros lo vamos a hacer, porque tenemos que impulsar ese cambio. Y más allá de eso, nosotros vamos a pasar a promulgar una ley para maximizar la pena en contra de quienes incurren en la malversación de fondos. Pero como no se puede hacer desde el primer día, todos los funcionarios de mi gobierno tendrán que acogerse y firmar un contrato de honorabilidad, donde se van a acoger a posteriori a esa ley que les va a condenar en caso de ser culpables de la malversación de fondos a 30 años de prisión. Aquí hay que cambiar la cosa. Con un nivel de corrupción como el que tenemos aquí, como el que exhibimos en República Dominicana, el país simplemente no puede progresar. Le pedimos excusa porque tenemos un problemita técnico y no pudimos poner lo que usted no había prometido. Pero no va a ser la primera ocasión que usted viene. Así va a ser. No va a ser la última. No va a ser la última. Muchísimas gracias, licenciado Ramfi y Domínguez Trujillo, por su participación. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Un fuerte abrazo para los dos y gracias. Y al pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Nos vamos a la rectica final del Telematutino 11, amables televidentes.